Es bonito, me esperaron un chiquitito que es la alegría de la casa Una gran felicidad Nosotros intentaron formar una familia Es cierto De la emoción están llorando No, ahorita lo que queda es que ahí sí que cuidarse Ahí sí que la Astri también, verdad Porque ahorita los primeros meses de embarazo son los complicados Yo tengo que dar ratón, ratón y beba de zanahoria Verdad que dicen que los primeros meses son más complicados, verdad Papas, whisky Entonces hay que tener cuidado Si ya está acostumbrado a hacer algo así pesado Pues ahí le tiene que en el mar Sí Ya elías tiene que jalar Si jalaba agua hay que jalar elías Sí, porque esa fuerza le hace mal a él Sí, la fuerza le hace mal Por eso es mejor prevenir Es malo, va a que se La fuerza es malísimo Si ella va a antojar algo Si no lo tienen Que esa sal se echa en la boca Porque si no es malo Dale un poco de limón Si no se le viene Es malo también eso Dice que deseen y no le de va Sí, es malo Se le viene Ahora como hablamos Pero está así antes No Antes Va que se Pasan todos los días Están despejando Igual Bueno dicen Pues que cuando uno le da el día Cuando ellos duelen con la boca abierta A ver Un poco de la creencia Tal vez Digo yo No sé Chupa un poco de limón De un poco de sal 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 Sí No puede estar bien No puede estar bien Yo sé que tal vez Le es una dama de llorar Pero de la emoción Pero si quieren llorar 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 Tienes la felicidad Que tenemos No, no pa'l rato Es que de plano Que le da cosas Cuando lo miren aquí Si no tienen ganas de llorar Es que pasa Como es de la emoción Porque va a ser papá Ya no lloran Esa madre Es que va a ser marido Es cierto Tienes que llorar O no tienes que llorar Para que se bache De la emoción Así como es Llevan esa felicidad En el corazón Que va a tener Un bebecito Van a tener un ruido Aquí en la casa Una alegría Un ruido No es una alegría Una alegría Ya se ponen a pensar Los nombres Van a ser Va a llorar Pues más que todo ¿Qué le pongo Esto Es mejor Que hay orgullo Así Que 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 Ya cuando faltan Dos meses Ya son un mes Ya no nos va a empezar A buscar Pero también Así como es Ya tiene su pensamiento ¿Qué nombre? Ya desde Ya voy a ir buscando El nombre Si el nene Pues ahí sí Que si el le quiere poner El de él O de su papá O de su abuela O no O de otra gente Ya ellos saben Ah sí Ya sabrán ellos ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? Sí Andrés ¿Ah? Si es varón Si es varón Si es varón que le ponen a Andrés Si es varón la nena Ya desanimaron Ya le dio mucho que le hagan poner a Andrés Manuel Andrés Eso es muy gracia No hay sí que deciden ellos dos Ajá Ellos dos Pero hay que buscar un nombre Que va por su casa No Ah sí Después de el Luis Andrés Tanto Ah tu madre Ajá No quiere que lo olvide Sí Pero un ejemplo Si un dado caso Fuera así Y la Astrid Quisiera ponerle Andrés Oye o no Va que no Ay no Ah Estás aguadito Ya le estaba No vale como felicidad 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 Felicidad A la madre Felicidad Felicidad De la felicidad Estás desmayando Sí Sí Él está pidiendo perdón Por todo lo que le hizo Sí Para la cara Vénganse Vénganse para acá Vénganse Aquí se mira más clarito Que allá Por allá está Por la claridad La claridad Aquí sí se mira bien No sé por qué Ahí está entre blanco y negro Ah va Ahí sí está Blanco y negro Y aquí están los nuevos ¿Nueve meses? Ya está chiquitín En sus manos Muchas Nueve meses No importa que sea nene O nena No importa Lo que importa Es que es un bebé Ajá Y sanito Ajá Eso es lo importante Que venga Bien deformado No Deformado no Que venga bien Que venga bien Porque si viene deformado Mala onda Que venga mal formado Que tenga buena salud Va lo más importante Ajá Ay no porque Es con ropa y todo Sí Que ahí está tu esposa ¿Eh? Dale su besito Y ya que es la cosa de uno Ay Dios ¡Adiós! 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 Mira Manuel El pobre está pensando Me lo mandando ¿Qué quiero? Yo quiero tu bello también Dice ¡Adiós! ¿Qué queremos? No hay que le haría ¿Qué le haría? Va Paz La felicidad La verdad De emoción Ahí está Que pase Ven Pasen Ahí sí que pues La cuñada Ajá Va El hermano Dale Va El hermano El hermano Abrazaron tú Venga ¿Qué es el vestido de hijo? Ah sí Bailo de mano Felicidades 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 Ay no que des Felicidades 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 ¿Cómo es eso? Que el Elías va a ser papá Mucha Sí Sí Es increíble Es increíble Pero Pero cierto Ahí sí que pues No se imagina uno No pero ahí sí que tarde o temprano Pues él iba a ser papá También Sí ¿Cómo es eso? Que podamos mirar Elías en la calle Sin saber que uno Que si iba a ser papá O iba a ser Otra cosa Sí Que pase el Andrés Que te paga en paz a las cosas Que pase el del Horaciano Ay mirá un beso Le dijo No 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 Ese Él es No 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 Ese Es que era Que deje a su mamá Solita Ahí va No 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 ¿Te dieron el abrazo a vos? ¿Vos cómo te llamabas? ¿Vos dieron el abrazo cuando nació el neve o cuando dijiste una noticia que estaba embarazada la lena? ¿Estabas embarazada? ¿Cuánto tiene tu nena ya? ¿Año 7 meses? ¿Rápido? Pasa tiempo, así va a ser el día y cuando viene ella va a andar caminando ¿Cuántos años tenés vos? ¿Voy trae 23? El del día tiene 18, 19, 20, 21, 22, 23. Cuando el del día tiene 23, la nena tiene 5 años. ¿Ah sí? Ya va a estar más grande. Ya va a estar más grande, 5 añitos. ¿No? No pues. Ya se va a decir papi. Me emocioné. A veces le van a decir papi. ¿Cuánto tiene usted hace? 22. 22. 18, 19, 20, 21, 22. Por 4 años se van dejando con aleluya. ¿Papu 4 años? No importa. No le importa. No le importa. Lo que importa es que sean felices y que se traten bien. Sí. No le importa. No le importa. No le importa. Lo importante es que uno sea feliz en todo momento. Que sea contento y que sea. Que sea contento alguno. Que sea contento alguno. Que sea suficiente en este lito. Sí. Que felicidades por su hijito. Por su hijito que viene. Por su hijito que viene. Por su hijito que viene. Son gemelos. Tal vez hay gemelos. Uno nunca sabe. Tal vez tiene otro. Tal vez dio el resultado que sí. Pero que tal bien. Que tengan gemelitos. Bien. Ya viste. Probablemente que sí también. Ah, pues. Sí. Porque dicen que a veces uno. Ah. De la familia. De la familia. De la familia. Tal vez vos traes. De que pegar dos y un solo. A ver qué pasa. Esto no pega nada. Como que no va a pegar nada si yo trae allá. Nunca sabe. Sí. Sí. Chicito Dolores. Al Manuel. Ni que. No voy a pegar nada. Es bien loco. Es como. Me haces en operaciones. Es como. Es como una operación. Es como una operación. Sí. Cuando es así. Es así. Gemelo. Es como operación. Son trígicos. Ya cuando uno sí. Ya. ¿Va a comer? ¿Va a comer más tricas? Sí. Ya de nada. ya no va a estar así no que va a estar delgadón